Con la mano es el piso con el culo arriba, con la mano es el piso con el culo arriba, con la mano es el piso con el culo arriba, con la mano es el piso con el culo arriba. ¡Sigue y no! ¡Apengado con el dedo de los dedos! ¡Apengado con el dedo de los dedos! ¡Apengado con el dedo de los dedos! ¡Ajá, jajá! ¡Eso es marco! ¡No, no! ¡Pegado! ¡Tú qué! ¡Puyo!